¿Cómo están profesores? Espero que estén disfrutando de esta segunda maratón de Google Workspace en educación. Les tenemos muchísimas sorpresas y una invitación especial. Pero antes, acompáñenme a ver esta triste historia. ¡No! ¡¿Quién no soporta estas tareas?! ¿Por qué? ¡Estas hagas de trabajo tan aburridas! ¿Por qué no pueden ser tareas más interactivas? ¡Y la maestra como que si no sabe que a mí me cuesta tanto leer! Hola, Teo. No estés triste ni preocupado. ¿Te gustaría que tu profesora hiciera de esta hoja algo más interactivo? ¡Esta hoja! ¡Sí! Así es, Teo. Vamos a enseñarle a tu profesor, profesora, a que integres sonidos en tu hoja de trabajo. ¡Ay, no! ¡Es que ya no quiero más hojas aburridas! Teo, ya no vas a estar aburrido ni vas a estar triste. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Vamos a darles una solución para cambiar que tus hojas pasen de aburridas y tristes a divertidas y alegres. ¿Y sabes por qué? Porque les vamos a dar a tus profesores y tus profesoras una herramienta espectacular. ¡Ya verás! ¡Sí! Les vamos a enseñar a tus profesores a reimaginar su clase. ¿Cuándo? El martes 27 de julio revisen los horarios según su país en el sitio oficial del evento. ¡Qué guate te invita! Y les vamos a traer una gran sorpresa, así que no pueden faltar y tienen que invitar a más profesores para que vengan y se enteren qué les vamos a enseñar y cómo vamos a reimaginar su clase. ¡Los esperamos! ¡No se lo pierdan!